Manuel Jesús Magaña es un tabasqueño, él viene del Edén, respiró esos vientos acompañado por el suave movimiento del río Grijalva y a veces un tanto intempestivo. Una naturaleza prodigiosa, como alcalco la puerta del mundo maya. Y bueno, ¿qué podemos decir de los diferentes municipios de Tabasco? Tenemos en Tabasco lugares extraordinarios por sus reservas petroleras, pero también por sus enormes problemas económicos. En esta situación, háblanos un poco de tu sentimiento de estar aquí con la playera que dice Amor con Amor se paga. Bueno, nosotros, mi esposa y yo llegamos, salimos ayer a las 7 de la noche, llegamos aquí a las 7 y media de la mañana, pues nada más fuimos a buscar un hotel rápido, así que dejamos las maletas y nos venimos para acá. Venimos realmente y hacemos el esfuerzo, porque yo pienso de que todos, todos en la medida de lo posible, podemos poner un granito de arena para que esta reforma sea aprobada. Es complicada la situación, lo es, pero tenemos que luchar. No podemos realmente dejar a un líder excepcional, porque yo así lo considero, un líder excepcional que empieza en Nacajuca, Tabasco, comiendo tortilla con chile y pozole, una bebida de Tabasco, no pozole, pozole, que es a base de maíz y cacao. Y que donde dormía López Obrador, o mejor dicho, donde dormían los campesinos, ahí estaba López Obrador. Lo que comían los campesinos, eso es lo que comía López Obrador. Él no decía, bueno, ¿sabe qué? Tráiganme una paella a la valenciana a mí y los campesinos que coman frijol. No, él comía de lo que comían ellos. Cuando el éxodo del 91, él fue el que vino adelante, no dijo tampoco, yo me voy en avión, les espero allá y ya cuando lleguen pues yo voy a estar ahí puesto. No, él vino al frente del movimiento. López Obrador realmente no es un improvisado, es un líder para mí, auténtico, natural, y que realmente se está viendo ahorita el respaldo del pueblo. Y no es obviamente porque López Obrador sea, o sea, como decían compañeros, es que está guapo, que está bonito, sino es un hombre aguerrido, un hombre de trabajo, un hombre comprometido, ¿sí? tan comprometido que desde cuándo empezó él realmente a luchar, pero no a luchar por su familia, por él, no, por el pueblo. Andrés Manuel López Obrador ha sido el político mexicano, para mí en lo personal, más visualizado y sobre todo por Estados Unidos. Investigado. Y también investigado, obviamente, y también atacado, porque lo atacan un día y el otro también. Y estos que se dicen realmente demócratas son unos verdaderos vendepatria. Eso es lo que son estos, ¿eh? Porque sinceramente no se dan cuenta que hasta ellos mismos esta reforma, o no precisamente a ellos, pero a sus familiares, va a ayudar esta reforma energética. ¿Se imagina, Daniel, de que por ejemplo en España hay personas, porque hay un youtubero que sinceramente es muy obradorista, español, y que incluso lo ha dicho, cuánto diéramos por tener un López Obrador de presidente aquí en España? Wilmer, de Inti News. ¿Eh? Sí. Entonces, realmente, muchos países quisieran tener un López Obrador como su presidente, ¿sí? El propio Lula da Silva, hace poco que vino, dijo unas palabras muy alentadoras para el presidente, y no porque lo diga Lula da Silva, nosotros lo estamos viendo. Sí. Gente como López Obrador, nace uno cada 100 años. Yo realmente, y tiene mucha razón, porque yo en mis casi 64 años que tengo de vida, yo había visto puro rata, yo jamás en Tabasco di un voto al PRI, sí, menos al PAN, porque ese ni existe allá, ese ni figura, pero yo tenía un poco de, o sea, mi razonamiento no era tan destatinado, le decía yo a mis compañeros en la prepa, el PRI, el PAN, perdón, es una sucursal del PRI, y los años me dieron la razón, y eso que te comento fue como el 79, ¿sí? Es la misma gata, pero más revolcada, son los mismos delincuentes de siempre. Ahí está, por ejemplo, Calderón, quiso, realmente quiso, porque no lo logró, el pueblo nunca lo quiso, quiso él realmente, ¿cómo le dicen? Quiso tener el respaldo popular, y pensó que haciendo acciones estúpidas, porque son acciones estúpidas las que hizo, de agarrar y tratar de, como dice el presidente, de que con violencia, apagar la violencia, estaba súper equivocado, pero él realmente lo que quería era ganarse la aprobación del pueblo, pero nunca lo pudo lograr, lo que logró fue bañar de sangre al país, ¿sí? Porque sinceramente, entre Calderón y Peña Nieto, gracias a ellos, tenemos más de 200 mil familias, 300 mil familias, de luto por su política equivocada que tuvieron. Pero está la esposa de Calderón aquí, negociando a favor de Iberdrola, y dice que no tiene conflicto de interés, su conflicto de interés es también con el cártel de Sinaloa. Claro que sí, esta chimoltrufia es una verdadera hipócrita, habla, por ejemplo, de que no hay medicamentos para los niños con cáncer, pero nunca habla de los 49 niños que su familia asesinó prácticamente ahí, eso no dice nada, y muchas mentiras, bueno, el PRIAN está hecho de pura mentira, nosotros realmente nunca hemos estado bien informados, hay que Televisa, ¿qué hacía? Pura mala información, yo a algunas personas que conocía le hacía, ¿sabes qué? No veas Televisa, por favor, no veas TV Azteca, no te informan, te desinforman, te mal informan, y lo más complicado es que tú les crees, cuando tú prendes el televisor para ver Televisa, aunque tú digas que no lo favoreces, claro que lo está favoreciendo, porque ellos tienen una medición para ver su writing, y te ponen novelas estúpidas que te tienen ahí, ¿sí? despierta, no veas esa basura, ve otra cosa. Si siguen defendiendo a las corporaciones, ¿estarían dispuestos a privatizar el agua? Ah, claro que sí, mira, estos se atreven a eso y a más, mira... Con el agua basta, se acaba el país. Sí, sí, claro, es importantísimo, eso es líquido vital, pero hay una cosa, para esta basura del PRIAN, si realmente aquí en México fueran 5 millones de fallecidos por el COVID, ellos estarían tantos saltos, pero enormes, porque ellos piensan de que van a afectar a López Obrador, lo que no entienden estos burros es que van a afectar a México, no a López Obrador. López Obrador tiene para vivir tranquilamente su vida, porque no es un hombre tampoco que le gusten los lujos y todas esas estupideces, es un hombre de principios, es un auténtico líder, es un demócrata, es un patriota, que estas basuras nunca lo van a hacer, porque estos tienen un gran desprecio por el pueblo, eso es lo que tienen estos desgraciados, un gran desprecio por el pueblo. Ya ve, por ejemplo, la señora que vendía las doraditas allá, o en un ratito hicieron un escándalo, son personas que están buscándose la vida, es mejor que vendan cualquier cosa, a que anden haciendo violencia, a que anden asaltando a alguien, pero esto nunca lo van a entender, porque estos son delincuentes de cuello blanco, estos realmente se han enriquecido con todas las triquiñuelas que hacen, obvio, Andrés Manuel ahorita que le está quitando todo, todo lo que robaban antes, pues, están furiosos. ¿Tu mensaje a un vecino, Alito Moreno, del PRI? No, la realidad, mira, vecino de Tabasco, Campeche. Sí, estamos pegados, incluso venimos precisamente desde Ciudad del Carmen, llegamos a Villahermosa, descansamos una zona y nos venimos para acá, allá estuvimos, allá en Campeche la gente está molestísima en contra de este sujeto, esta basura nunca va a entender, ellos no entienden, como decía, creo, alguien por ahí, no entienden lo que no entienden, son personas que están acostumbradas a hacer tranzas y sinceramente para ellos, no, 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 no hay otra cosa, pues, su doctrina de ellos es la hipocresía, el dinero, porque de eso se han alimentado toda su vida, del poder, y Alito Moreno, sinceramente, es una verdadera porquería, y ojalá, sinceramente, que los diputados, a los que los tienen aplastados en el PRI, porque no les da libertad, es que si tú votas por, yo te corro, bueno, tú, ¿quién eres para correrme? ¿Sí? Entonces, ojalá que algunos diputados, entiendan, de que esto, es para que México salga adelante, en una situación energética, que no nos pase lo de España, que no paguemos recibos de luz de 11 mil pesos mensuales, porque obviamente no nos alcanza, ¿sí? Entonces, entonces, sí es una verdadera tragedia, lo que se está viviendo, ahora, por ejemplo, yo a muchas personas, cuando la elección, para la presidencia del 18, yo le decía, ¿sabes qué? algún amigo, es que yo voy a votar por Andrés Manuel, pero no voy a votar yo, por los diputados, ni por los, no, muchacho, entiéndelo, tienes que votar por todos ellos, ¿por qué? Porque si realmente llegamos limitados, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no vamos a hacer nada. Eso es lo que está pasando, es una minoría, que era de Morena, o era del PT, y pasó a ser del PRI, por esa diferenciación del voto. Sí, sí, entonces realmente, a veces la gente no entiende, de que cuando hay un hombre, íntegro, como López Obrador, ya López Obrador, había dado muestras, de cómo gobernar, ya había estado, como jefe de gobierno, ¿sí? Y entregó buenísimas cuentas, todas las propuestas, que él tuvo en campaña, todas se las, se las respondió al pueblo, se las cumplió, y hasta le dio su pilón, Decía antes, Demetrio Sodi, de la tijera, que fue de, que fue compañero, con Andrés Manuel, en el PRD, no, esos, esos, este, pasos a desnivel, no sirven, que van a llegar, hasta el cielo, puras brutalidades, no eran brutalidades, quizás realmente, eran que son gente, que querían destruir, lo que López Obrador, está haciendo, como lo que está pasando, ahorita, ¿sí? Entonces realmente, este, ¿qué pasó? Una vez lo agarraron, ahí en la pasada, y dice, bueno señor, Demetrio Sodi, ¿no que decía usted, de que realmente, no servía para nada, y como, ya no le quedó más, dice, no, pues sí, dice, sí, 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 pero al menos, aguantó vara, agradecemos mucho, claro que sí, tu militancia patriótica, no es un partido, es una nación, es un país, y que hayas venido, desde la tierra, de López Obrador, desde Tabasco, desde el agua de Tabasco, a estar aquí, haciendo un esfuerzo, con tu esposa, pero con un gran ánimo, no te fuiste, sin que te entrevistáramos, no, claro que no, yo sinceramente, no es tanto, porque pueda salir en, no, lo que yo quiero dar, es también, o sea, mi testimonio, quiero, que, que los que no están conectados, con esta situación, de la reforma, que se conecten, que se den cuenta, porque hay tristeza, ¿sabes por qué Daniel? hay personas, que son de escasos recursos, pero como se informan, con Televisa, claro que los tienen, obviamente, en un lado opuesto, de lo que es la realidad, entonces, a veces, se lamenta uno, que estas personas, le echen incluso, a López Obrador, cuando verdaderamente, le está haciendo, todo lo posible, porque los mexicanos, tengamos un futuro mejor, y no nada más yo, por ejemplo, yo soy padre, de familia, soy abuelo, y obviamente, no me gustaría, que a mis hijas, que a mis nietas, le deje yo, un país destrozado, quiero dejarle, un país verdaderamente, mejor, en mejores condiciones, que tenga, mejores formas, de vivir, mejores formas, mejores formas, de estudiar, que no, no se, se caiga, en una pobreza extrema, porque hay demasiado, problema, entonces, ese es, es mi mensaje, de que unámonos todos, para que unidos realmente, salgamos adelante, que ni el propio Estados Unidos, se atreva realmente a venir, porque ellos piensan, que nosotros somos colonia, y ya López Obrador, se lo dijo, no, nosotros no somos colonia, somos un país libre y soberano, que no van a venir ustedes, a decirnos, que vamos a hacer, como va a ser posible, que venga, este cuate de, John Kerry, de Salazar, de Salazar, por ejemplo, a decirnos, en nuestra propia casa, no te lleves con Rusia, bueno, y tú, quien eres para decirme, quienes son mis amigos, yo te digo a ti, con quien te tienes que juntar, y con quien no, pues tan mal, si, sinceramente, siempre han sido así, siempre han sido así, no ha habido otra medida para México, exactamente, estamos cambiando, nos tienen que mirar igual, no, y la realidad, López Obrador no se ha ido a encar, jamás, ni quería ir tampoco, ni quería ir tampoco, pero, es un hombre, vuelvo a repetir, tenaz, López Obrador es un necio, pero es un necio para bien, no para mal, si, es terco, como una mula, dice él, pero para bien, porque, sinceramente, si no fuera por su terquedad, Daniel, no estuviéramos viviendo, este momento estelar, que dice, nos enseñó a ser tercos, sí, porque, por ejemplo, en Tabasco, le hicieron dos fraudes, y acá le hicieron dos, si en los dos fraudes, que le hicieron, ya tiro la toalla, no estuviéramos viviendo, te agradezco muchísimo, gracias a ti, gracias de verdad, un honor, igualmente, igualmente, y que vive el EDEN, Tabasco, ah, claro, ahora de él, ha hecho muy buen trabajo, muy amable, sí, a parte de él,